ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ¡HOLA! Que reventada ¿Coyó mucha gente ahí? 2 o 3 por lo menos ¿HOLA? Wow Esa oye como coño me ha matado Me voy al edificio de al lado y listo llega un soldado enemigo pero está así si venía a un cuento que es muy mal a ver por aquí este sitio siempre está adoratado de armas es la vieja confiada hoy bueno, ya me llevo dos bajas ya llevo más pilla yo voy con ninguna cuidado que por aquí hay peña ahora hay eje UAV de respuesta enemigo lanzado UAV de respuesta enemigo activo UAV de respuesta enemigo vale, me llevé a uno chun 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 ¡Ey! Está cayendo uno por ahí. ¿Dónde estáis? Por saber. No tengo ni idea. Estuve ahí donde marcaste. Pues que hay uno ahí cerca. No sé ahora dónde se metió la paga esa. Hostia, está en el propio edificio. ¡Me muero! ¡Qué diabla! En el edificio donde marqué. Se tiraron. ¡Eh! Hay otro, hay otro. Se dejó un toque. No voy a quedar en el aire. Aseguramos la supervivencia del equipo. Bueno, yo voy a ir cayendo a otro sitio. Yo voy yendo para aquí. Y he arreglado. Ahora que redespliega Lua, no deberíamos de morir todos juntos. Te sigo. ¡Oh! ¡Ermitas! ¡Ermitas! Por aquí creo que es Ander. Está bueno. Hostia, se me está cayendo gente. Hostia, nunca hubiese estado por aquí. ¿Dónde está señor Rubén? Yo en el edificio este. Detectamos señales que vienen de puestos de enlace de enemigos. Localizadlos y asegurad los datos antes de que cierren comunicaciones. Hay 24 enemigos activos. ¡Que mueran! Hostia, cae aquí, acá. Hostia, está guapo. Este sitio está bastante guapo. Aquí para campear no está nada mal. Uy, hay gente ahí. Sí, siempre veo. Vamos a pegarnos un poco. Yo es que no tengo ya rango de tiro realmente. Uy, tengo rango además. Tengo algo pero no me cunde realmente. Hostia, me da a mí tío. Me jodan la puta madre. Estoy sin placas. Tremenda F. Va, me voy metiendo más para allá. A ver, plaquitas, plaquitas, plaquitas. Qué bien. Bueno, me hacía falta un rebelio para saber dónde hay placas. Una pena. Estaría broken, la verdad. Rebelio. Puta madre. Ya está muerto. Mierda, yo no tengo munición. Pfff. 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 Vuestro equipo está en la zona segura. Aquí hay un enemigo. Joder, no tengo munición macho. Un enemigo desciende sobre la zona. Alguien cae, cuidado. Eh, cae cerca, eh, que cerca. Escucha el paraqueiros. ¡Saquí, saquí, 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 saquí! Son dos, son dos, son dos. UAV de respuesta hostil encima. UAV de respuesta hostil encima. UAV de respuesta hostil. Uff. Eh, no sé, pero tenéis alguien al lado, por favor. Que alguien me ayude. Podéis subir, que solo hay uno. Lo superarás. ¿Dónde está? No sé, pero si me podéis venir a reanimar, por lo menos, que me voy a morir. Vale, ya está, me muero. Uh. Gracias, Andrés. Oh, ahí está. Al puño te lo limpite, cabrón. Hostia, otro muerto. Claro, uno se murió porque lo maté yo. Y todas las placas. ¿Alguien tiene placas? Estoy cero. No tengo placas, no tengo placas. Me dais uno por aquí. Uy, mía. Eh, tenemos alguien por ahí. Me están apuntando. ¿Dónde está? Unos operadores enemigos están rastrando tu posición. Vale. ¿Has sentido? Bueno, espera. Hostia, pero... Esto se hace un honorable policía. bursts. Ah, ¿er едita conmigo? Es decir. Bueno, estáis. El resurgimiento va a finalizar. Voy a esperar aquí, ¿eh? Yo casi no arriesgo más ahora. ¿Cuánto quedamos? Segundito, dos, dos... Resurgimiento, un minuto y veinte. Hay gente por allí en el monte y hay gente por allí también. Pues está abajo, os encuentro... UAV enemigo activo. UAV enemigo... Contrato fallido, tiempo agotado. No está la mina, la voy a explotar, ¿eh? Está abajo. Ah, bueno, ahí no me importa. No me voy a mover tanto. ¡Eh! Me están apuntando. Desde el edificio este de aquí, por esta zona de aquí. Debe de ser desde ahí, más o menos. Están en el techo, están en el techo, ¿eh? Hay, hay Franco, hay Franco, ¿eh? Cuidado. Están en el techo. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! Qué habilidad para dar con el Franco, ¿eh? Eh, podemos marchar por otro lado sin que nos disparen, ¿eh? Qué hostia que me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Solicito un vuelo de reconocimiento. Tienes que venir hacia la escalera de aquí. Terreno mío. No voy a dejar de morir. Por la playa... No hay nada, tío. En el centro del cerco. Me están apuntando, me están apuntando. ¡Me disparan! UAV sin combustible, volvemos a la base. ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Te voy a poner debajo del puente, tú. Hostia, yo... Casi, por poco... Pillo un bug ahí. El enemigo te ha perdido la pista. Eh, no... ¿Cómo no? No tengo placas. No me gusta mucho nuestro sitio. ¿Dónde estoy ahora? Mucho por aquí, gente. ¿Dónde? En el edificio este, ¿dónde estoy yo ahora? Lo veo. Está por ahí. Vale, se tiró el agua y está conmigo. Me voy metiendo hacia ti, AMC. Así, si viene por mí, lo puede matar tú. Es que no lo veo, tío. Hostia, hasta que... Muerto. Miran placas que hay por aquí, placas. Me voy a quedar aquí un segundo. Más que aquí... No me gusta mucho el sitio. Pero bueno, mucho mejor. Me tampoco, la verdad. Tengo placas, eh. Suelto. Suelte, suelte, por favor, eh. Aquí tienes. Son tres, eh. Partida. Hostia, una más, cantina. Pie ahí. Voy a echar un vistacid, tío. Si puede subir del todo, eh. Se están pegando a la tienda. Se están pegando a la tienda. Vale, necesito que suba ahí, ya. Ya, si pudiera ir. Me llevé a uno. Pero me voy a morir. Tengo los dos de atrás, eh, Andrés. Tengo dos de atrás, yo. Si puedo, te los marco. Ah, no. Estoy muerto. Nada, me morí. Todo tuyo. Queda uno, eh. Pon calma. Eh, tienda. Está ahí dentro. Tienes C4 y aturdidores. Cambio de arma. Cambio de arma. Eh, ahí está, ahí está. Dispara, dispara, dispara. Buah. Oh, joder. Está bien, está bien. Fue buena. Qué pena. Ah, porque te habían bajado placas. No tenías ya. Si no, era ganada. Bueno. Creo que me voy a ir a un F1. Bueno, nada mal esta partida, eh. ¿No? Creo que al final conseguí tres bajas. Así que estoy contento. Qué pena. Podemos haber ganado. Uy, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El segundo puesto. Nada mal, nada mal. Ah, porque lo revivió la tienda. Claro.